Dejámonos llevar Dejámonos llevar Dejámonos llevar Dejámonos llevar Dejámonos llevar Liga Asobal Motor de ilusiones Hola Juan Carlos, buenas tardes. Primero, felicitarte por cosechar estos dos puntos que al final la victoria cómoda, ¿no? Bueno, no me da por el resultado al final es una partida, creo, ¿no? Hemos tenido ocasión de irnos de 4 o 5 Hemos peleado de balones Hemos tenido más problemas también con Sobre todo en sus pasivos, ¿no? Se han metido 3 o 4 goles en sus pasivos que han hecho que ellos se metieran Y luego vamos cambiando también a 6-0, estamos poniendo también 5-1 Ahí para... Llegaríamos unos tiempos sin defender En 5-1, teníamos que tener a Sier también para que defendiera ahí Nos han bajado más en 6-0 porque estamos teniendo unos resultados con él Y luego, ya por la 6 a nuestra, es una parte se hicieron apuntar, ¿no? Lo ponemos por delante, lo partido con contraataques Un poco a nuestro ritmo Ya hemos cogido una ventaja cómoda Hemos empezado a dar descanso a gente, ¿no? A unos, a otros A portero, a Raúl Unos por uno, a ruido por un lado Unos por otro, y la pena ha sido Un golpe, una experiencia, ¿no? Es otra situación que tenemos compleja Porque ya son muchas durante todo el año Parece que lo que nos mata nos hace más fuerte Y tenemos que salir, ¿no? Con los extremos y achucharnos Quizá el momento clave del partido que hizo despegar al Valladolid ¿Qué fue ese inicio a la segunda parte? ¿Salió Valladolid súper enchufado en el partido? Bueno, es que yo sabía que iba en 20-12 Además, perdiendo Entonces, no se lo dije Pero dentro yo decía, vamos, vamos, vamos Que no podemos aquí ponernos No podemos meterse en el partido Un equipo de estos, corredoso, peleón y tal La única forma es que tú te estás poniendo nervioso Te has cometido errores Y que ellos se metan en el partido Entonces, que le sacas el partido Que haces la ventaja Cuando juegas mejor en ataque Más fluido Con mejores decisiones Y luego, al final, ya tampoco quieres Después de la de Marco Ya ves que casi Que casi no hemos atacado Que quedábamos un poco A que no tengamos más contratiempos Y sobre todo, bueno Que mejoran otros minutos Quizá también ese subidón del Valladolid Fue en parte gracias al acierto De Svensson, bajos balos En esos primeros minutos A segunda mitad Bueno, un poco de todo Yo creo que la defensa es tú Muy bien de todo Quiero decir Que lo con muchas Cogió al Tomás También las de su lado Estuvimos muy ahogados Pasivos Le damos a entre contraataques Y a jugar más fluido también A entre el partido Eso que también te quería comentar Esos cambios de defensa Que sí que fuiste Probando diferentes sistemas En algunos compases del partido Sí, bueno Estamos utilizando dos o tres Sistemas diferentes Al principio Si no estábamos mal en 5-1 Porque ellos también Estaban llegando al pasivo En muchas ocasiones A un tema de cerrar el centro Cerrarle a otro lado A su fuerte Y sobre todo Están metiendo 3-4 goles Se han metido la primera parte De pasivo En medio de una circulación del sistema De un despiste De otro que circula De 3-4 goles Que estando en el sister Estaban a propósito Que hemos hecho ya Más faltas Hemos jugado Hemos jugado La circulación del sistema Hemos quedado los rebotes Entonces hemos estado Más aceptando los pequeños detalles Que hacían que al final De sus ataques Los estuvieran metiendo Eso es Quizá la corrección De errores Esa pequeña mejoría Ese retoque Fue la mejoría De la segunda parte El Valladolid Ciertos detalles Para los primeros goles Fueron claros Ante su defensa Ante 3-3-2-1 Entonces al final Pues sin jugar Hombre para adentro Solo con los desdolamientos Les hemos echado Esa característica Del Valladolid No dejar escapar Ni una Jugando con ese portero Jugador En ocasiones muy determinadas Si, bueno Yo no se como va el partido En el otro lado Yo no se si un gol Me va a dar Una cosa u otra Yo no puedo tirar La posibilidad De ir de 8-9 Nunca se sabe en la vida Vale Arriesgo pero Es así Y al final Me ha metido el gol Otra le ha metido el gol Me ha jugado más largo Y no vamos a mirar los goles Y no lo mismo ganar de 7-9 ¿Entiendes? Y luego Que nosotros lo jugamos Vayamos ganando No vayamos ganando En otros partidos No es ninguna acción Ni para el público Ni para la cangas Ni para nadie Lo hacemos siempre Hombre Ha visto que faltaban 20 segundos Lo hemos quitado Faltaba entrar Nosotros lo jugamos siempre Por el hecho de que A nosotros nos da resultado Y queremos también Entrenar contra defensas Como esta Normalmente nos hacen Un 6-0 Nos hacen un mixto O tal Aunque se han hecho un 4-2 Que hemos solventado Se han hecho un 3-2-1 Que hemos solventado Al final Nosotros necesitamos trabajar Ante otros sistemas Y eso Así que no quise La gente de cangas Ni una falta de respeto Que me gusta estudiar Es que me gusta Carmar a la gente O sea, toda nación esa Para que pongan Los jugadores a jugar La Uncapital Y los demás El médico a lo suyo Y cada uno a lo suyo Nosotros no tenemos No tenemos ningún problema Y sabes que aquí A gusto venir La afición Te haga la mano Y ahora ¿Por qué contan Nueva? Pensar en Europa Sí, el problema es ¿Con quién vamos a contar? Es decir, este es el tema No hay problemas Porque para los avanzados Por eso tenía Raúl Yo voy a poner Ávila El problema es Ya que si no está de marco Te voy a poner a otros jugadores Sobre todo en el cambio largo En el cambio corto Puedo poner a los jugadores Puedo poner a los jugadores Puedo poner a los jugadores Porque estamos ahí con muchos Y luego no puedo perder el contraataque Porque es donde nos hacemos daños a la gente Pero bueno, vamos a ver Vamos a pensar Vamos a analizar Vale, Pastor Muchísimas gracias Suerte Y enhorabuena Gracias Gracias